A la vista del gráfico diario del euro dólar podemos ver como poco a poco le tenemos acercándose a la zona de resistencia que le confiere la parte alta de un potencial triángulo a priori de continuidad alcista. En cualquier caso la referencia de control la tenemos en los 10777 por abajo como zona de soporte y los 109850 como nivel de resistencia. De tal manera que lo que sea que suceda antes, la perforación del soporte o la superación de la resistencia nos dará una pista del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia. Por el momento todo apunta más hacia una salida al alza en busca de niveles cercanos a los 1.11 que una pérdida de soportes.